Buenas noches, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, bienvenida, licenciada María Eugenia de Jesús Lozano Ockman. Mi pregunta es la siguiente. Afirmativa ficta es la figura jurídica que consiste en que todas las solicitudes realizadas por los ciudadanos que se dirigen a los sujetos obligados, si no son contestadas en el plazo que marca la ley, se consideran resueltas en sentido positivo, por lo que la dependencia o entidad quedará obligada a darle acceso a la información al solicitante en un periodo de tiempo preventorio. Mi pregunta es, ¿cuántos casos tuvimos en el periodo que se informa y cuál fue el sentido de la solicitud y cuál es el mecanismo de sanción en caso de que esto no suceda? ¿Es cuánto? Buenas tardes, diputada. En el caso del instituto, la afirmativa ficta no aplica, esto derivado a que si un ciudadano no tiene la contestación por parte del sujeto obligado, deberá de meter un recurso de revisión ante el instituto y nosotros tendremos que ver que cumpla con esa información.